Así pinta la parrilla de pilotos de la Fórmula 1 para el 2025. Aston Martin, Carlos Sainz y Lance Stroll, RB Visa Cash Up, Yuki Tsunoda y Liam Lawson, Alpine, Pierre Gasly y Mick Schumacher, Haas, Kevin Magnussen y Oliver Berman, Kick F1 Team, Nico Hülkenberg y Shouan Yu. ¿Qué te parecen los pronósticos para el 2025 de las escuderías con sus pilotos? Increíble, ¿no? Bueno, eso es lo que hasta el momento se rumora en el paddock, pero falta todavía el resto de la temporada. Ya veremos cómo se quedan cada uno de los pilotos, con qué escuderías. Yo soy Ron Balla y esto fue Podcast Sports. Gracias por ver el video.